Los Leones del Caracas fortalecerán su cuerpo de lanzadores con el derecho Yehudi García y el zurdo Elnieri García, ambos nativos de la República Dominicana. Todos saliendo bien, ellos están para ayudarnos el fin de semana, tenemos una serie importante y bueno, mira, sería su primera prueba de fuego para ellos. Dios los ayude y vengan como necesitamos que vengan todos ahorita. Nosotros estamos trabajando esta semana con tres brazos como es Quevedo, Carrillo y De Los Ríos, que lo hizo el domingo. Y yo creo que uniendo esos dos brazos ya volvemos a la rotación de cinco, de manera que hay que ajustar semanalmente a ver si necesitamos cinco, si necesitamos cuatro. Pero yo creo que serían los tres muchachos que hasta ahora quedarían haciendo su trabajo.